Este video va a ser algo diferente, aparte de mostrarles cómo llegar, dónde alojarse, qué comer, pues vamos a recorrer Cusco en un día simplemente. En Cusco, pues vamos a estar 5 días, vamos a estar en Cusco, pero aquí hay tantas actividades, tantas cosas por hacer, que la verdad, tendrías que quedarte aquí por lo menos unos 20 días para poder lograr hacer todo, mínimo, porque hay mucho, y cada vez sacan más tours, sacan más cosas, y no van más, mejor dicho, pues una de sus mayores fuentes de ingreso de este lugar, pues es el turismo. Entonces, mueven harto, hacen muchas variaciones. Entonces, hoy les voy a mostrar qué pueden hacer en un día en Cusco, y les voy a mostrar esos lugares más Instagrameables. Vamos a hacer un tour de Instagram, esas fotos que hemos visto por todos lados, súper top, que todos queremos tomarlas, les voy a mostrar dónde se las van a poder tomar, cómo vamos a llegar a esos lugares. La mayoría son gratis, otros no, pero lo vamos a hacer de la manera que nos gusta, de la manera más económica posible. Hola amigos, en este nuevo momento nos vamos para Cusco. Sí, qué emoción. Estoy saliendo del terminal terrestre de Puno. Ustedes dirán, ¿estás en Puno? ¿Por qué no hay video? Si no sabes por qué no hice video, es por qué no me sigue, es en mi Instagram, porque tuve, pasó algo en particular que me hizo que no hiciera el video en Puno. Pero bueno, comenzamos aquí en Puno. Vamos con la transportadora Cruz del Sur, que es la que he utilizado básicamente en todo mi viaje. Tiene un costo de 39 soles hasta Cusco. Me parece que es una tarifa económica. Eso sí, tienen que siempre reservarlo con bastante anticipación para encontrar buenos precios. Algo súper importante, si salen desde la terminal terrestre, puede ser de Arequipa o puede ser de Puno, les van a cobrar un ticket de embarque, que es más o menos un impuesto que deben pagar por el uso de las instalaciones, que está en 2 soles para extranjeros y 1 sol 50 para nacionales. Entonces recuerden que tienen o si no, no los van a dejar a embarcar su vehículo. El trayecto de Puno a Cusco es de aproximadamente 7 horas. Bueno amigos, acabamos de llegar aquí a Cruz del Sur, a la estación de Cruz del Sur. De aquí vamos a tomar un transporte que nos va a llevar hasta nuestro alojamiento. Afuera, preguntando a los taxis, más o menos tienen un costo de 15 soles. Pero pues estoy buscando por la aplicación InDriver y me sale a 7 soles. Entonces le voy a pedir por la aplicación que me sale muchísimo más económico. Está mirando cuánto era caminando, pero caminando son más o menos 30 minutos. Entonces pues no, ya es bastante y todavía está oscuro. Bueno, no sé si alcanzan a ver. Entonces vamos a pedir el InDriver. Bueno, esta no es la única manera para llegar a Cusco. Una de las más tradicionales es en avión y la más cómoda y la más rápida. Encuentras vuelos en aerolíneas de bajo costo como Viva Air por 50 dólares ida y vuelta. Si lo haces y lo buscas con anticipación. Los tiquetes a esta zona antes eran más económicos, pero han subido constantemente. Entonces el trayecto no fue más de 10 minutos, 8 minutos de la estación hasta acá. Y pues vamos a hacer el proceso del check-in. Evidentemente llegamos súper temprano. Lo más probable es que nos vayan a entregar nuestra habitación. Pero vamos a pedir que por favor nos guarden nuestras maletas para poder seguir conociendo Cusco. El alojamiento que elegimos en esta oportunidad es el Pariguan, amigos. Sí, igualito en el que nos quedamos en Lima. Si no has visto mi video de Lima, aquí te dejo el link para que vayas a verlo. Está muy bueno. La tarifa que pagamos en este alojamiento aproximadamente estuvo en 35 soles. Lo pueden hacer por la página web. Aquí les voy a dejar el link donde pueden hacer la reserva. Pero también les tengo una buena noticia. Cuando estén haciendo la reserva en la página principal, ponen en código promocional Party Lover. Party Lover. Les van a hacer un descuento adicional, amigos. Les va a salir el alojamiento muchísimo más económico. Entonces les dejo ese tip para que lo vean. Y les voy a mostrar rápidamente las instalaciones de este hostel. Bueno, esta es la zona social. Aquí pueden ver mesas de ping-pong, de futbolito, rana. Aquí se hace el bar en la noche. Entonces es un ambiente súper agradable. Y miren lo colonial y lo tradicional que es. Una de las cosas que me llama la atención es su diseño. Ver estos arcos llenos de naturaleza. Ver más o menos cómo eran las casas de la época. Esta zona, ¿verdad? Con una arquitectura muy bonita. El diseño es súper chévere. Hay mucho arte. No, la verdad está súper bonito este alojamiento. Y lo mejor es que queda solamente dos cuadros de la plaza de armas. Tengan en cuenta que si está entre más cerca la plaza de armas. Normalmente es más costoso. Pero este tiene una tarifa inigualable. Una tarifa muy buena para unas instalaciones como esta. Amigos, algo también muy bueno es que van a encontrar estas zonas de café. Aquí hay hierba de coca. Para hacer té de coca. Y diferentes tés e infusiones. Esto lo puedes consumir sin ningún costo adicional. Hay dos. Una que está aquí en la zona de recepción. Y otra que está en el bar. Así que ahí vas a tener esas medidas totalmente gratis. Ya están dentro de tu tarifa. Entonces, pues, buenísimo. Y aquí está la zona del restaurante y bar. Está bien bonita. Aquí es donde se va a tomar el desayuno. Si lo tienes incluido. O en dado caso que no. Vas a tener igualmente una carta para pedir lo que necesites. Aquí hay mesa de billar. Hola papi, buen día. Buen día. Y amigos, maquinitas. Sí. A ver, quiere jugar. Amigos, a mí me gustan mucho las maquinitas. No saben lo que me emociona que haya esto. La tarifa que les otorgue es una habitación compartida. También manejan la modalidad con una habitación privada. Un costo promedio de 40 a 45 dólares. Hay algunas tarifas que vienen con desayuno y otras sin desayuno. En dado caso que no lo hayas tomado con desayuno, aquí lo puedes pagar. Tiene un costo aproximado de 12 soles. Bueno amigos, ya nos arreglamos, nos pusimos churros para este video. Y lo primero que vamos a hacer es ir a desayunar. Pero antes de eso les quiero contar algo sobre Cusco. ¿Qué es Cusco? ¿Qué importancia tiene Cusco? Porque las personas lo visitan tanto. Primero, esta fue una capital inca. Entonces vas a encontrar rastros arqueológicos, historia en cada rincón y en cada paso. También todo su tema colonial español es muy importante. Y hace que sea interesante ese contraste entre el antepasado, la época colonial y lo moderno. Entonces es increíble este lugar. Tiene un misticismo, como una magia, como un no sé qué, no sé dónde. Que te hace que te encante, que sientas que estás en otro mundo. Básicamente en un mundo más tranquilo. En un mundo feliz, en un mundo donde puedes relajarte, pensar. Mejor dicho, y aprendes mucho de la historia. Básicamente aquí hay historia en cada esquina, amigos. Vamos a desayunar y vamos a ir al famosísimo, al reconocido y al importante Mercado San Pedro. Desde la Plaza de Armas son aproximadamente unos ocho minutos. Es derecho, 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 derecho. Y van a llegar. Igualmente pues yo siempre utilizo Google Maps para ubicarme. O si no, le pueden preguntar a cualquier persona que les va a dar la ubicación de este mercado. Amiga, ¿qué precio tienen? Un sol cincuenta minutos. ¿Y la bebida también? Igual. En el camino se pueden encontrar estos lugares para desayunar, que son súper económicos. Son muy tradicionales en Perú. El sándwich tiene un valor de un sol cincuenta. Y la vida también de un sol cincuenta. Es decir, un sándwich con una bebida te saldría por solamente tres soles. Es una opción súper económica y muy tradicional en Perú comer en estos puestos de desayunaderos ambulantes. Me animé a comer en los puestos de desayuno. Lo voy a hacer como una entrada. Igualmente vamos a ir al mercado y complementamos. Pero por tres soles para que se encuentran lo que pueden conseguir por tres soles para desayunar. Me pedí mi sándwich. Este es un sándwich de huevo con salchicha. Y voy a pedir una bebida de maca. ¿Qué es la maca? No lo sé. No vamos a darle primero a la maca. Me dicen que esto es como una papa. O sea, es un jugo de papa o algo así. Vamos a probarla. Me dicen que sabe más rico con leche. Entonces me echaron un poquito más de leche. A mí me sabe como avena, como colada, como más o menos como ese estilo. Nunca imaginaría que viniera un producto como tipo papa. Creo que eso fue lo que me dijo la señora. Si no, igual por aquí les voy a dejar una foto de que es una maca. Para que tengan idea, esto vale un sol cincuenta. El desayuno nos está saliendo por tres soles. Rico, rico ese desayuno. Realmente cumple con las tres B. Bueno, bonito, barato y saludable. La verdad, muy rico. Había mucha gente, mucha gente pidiendo. O sea, pobre Osemoñora ya no tenía manos. Es algo que consumen un montón acá. Y por tres soles, pues sería un, es un excelente desayuno. Amigos, viene como muy temprano. El mercado, porque mira, hasta ahora están abriendo. Son las siete y media, van a ser las ocho ya. Que pasa, mercado, los mercados abren temprano. Pero bueno, ahí ya están abriendo. Voy a mirar a ver qué desayuno. En el mercado son súper populares. Esta zona de jugos tienen de todas las frutas que imaginen. El más económico es uno que se llama combinado, que vale cuatro soles. Pero, o sea, son varias frutas, pero con agua. ¿Sí? Hacen el jugo con agua. Las demás, básicamente, su extracto natural, puro. Por eso son un poco más costosos. Estos ya son de ocho soles, nueve soles, doce soles. Dependiendo de la fruta que tú elijas. Yo voy a pedir una de naranja, kiwi, piña y fresa. Algo así como, algo cítrico. Este tiene un costo de ocho soles. Ustedes dirán, oye, qué costoso. Pero no, es un buen precio porque es pura, purita fruta. Y aquí de la plaza, es que mire, ahí está súper fresquito. Y te lo dan al momento. Entonces ese va a ser el jugo que voy a pedir para complementar mi desayuno. Amigos, yo nunca había visto esta fruta. Dice que es un pepino dulce. ¿A qué sabrá? Dios, ¿qué es todo esto? Faca la llama, saca la llama. Ya, ya ahorita, ya ahorita. Miren, amigo, este jugazo tan grande. ¡Wow! Vamos a probarlo. No, papi, no es un tiempo de granada. ¿Por qué? Mira, la naranjita. Sí, es una naranjita. Dios santo. Señora, buena recinada. Azú, como dicen aquí, azú. Qué delicioso jugo. Amiga, está delicioso, de verdad. Qué rico. Amigos, este jugo es gigante y aparte uno puede pedir. Aquí le dicen yapa, yapa, ¿cierto? En Colombia le decimos ñapa, parecido, pero aquí le dicen yapa. Entonces uno puede pedir la yapa. Amiga, la yapa. La yapita, yapita. Yapita, yapita, yapita. Así, amigos, que es un jugo grande, aparte con ñapa, en dado caso que de pronto ocho soles, que para mí han sido ocho soles muy bien pagados. Si vienes con un amigo pueden pedir un jugo para los dos y así ahorrarse también algo de dinero y probar. Entonces ahí ya no gastarían ocho sino cuatro porque es bastante. Créeme que alcanza para dos perfectamente. Amigos, aquí los peruanos no perdonan el desayuno. Comen lomo salteado, mondongo, carne, fríjol, caldos de pescado. Mejor dicho, como si fuera un almuerzo. Amorzo, miren, son unos platados para el desayuno. Bueno, yo para el desayuno creo que no comería tanto, 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 pero bueno, aquí los peruanos le dan a la muela, comen bastante y aquí en el mercado pues se encuentran de todo. Hay menús desde los siete soles. Hay para todos los gustos, todos los precios. No, pues es que miran esos platados para el desayuno, amigos. Bueno, vamos empezando súper bien el día aquí en Cusco con ese jugo tan delicioso. Ay, Dios mío, qué rico. Ahora pues voy a mostrarle los puntos más importantes que hacer, los puntos más turísticos de Cusco. Obviamente vamos a comenzar por la plaza de armas. Es tradición, obviamente, comprar estos gorritos. Ya me voy a cambiar este sombrero y usar uno de los gorros más tradicionales que se utilizan en esta zona. Aquí mi amiga me está vendiendo estos gorritos a 10 soles. Están bien bonitos, miren tan bonito, dice Cusco. Y por 10 soles, pues me parece un buen precio. Voy a comprar este negro. Voy a comprar este negro que me combina con la chaqueta. ¡Tee! Está bien bonito. La plaza de armas es el corazón de Cusco. Se dice que anteriormente, por historios geológicos que realizaron, aquí era un humedal. Pero los incas lo secaron para pensar hacer sus construcciones. Pero en la época colonial, cuando llegan los españoles, construyen sobre ella, pues, todo lo que son los templos católicos que se encuentran alrededor de la plaza, las casas, los balcones, que hoy en día, pues, son bares, restaurantes, ventas de artesanías. Toda esta zona central es declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Una de las fotos debe ser con el monumento al Inca. En Google ya marqué la ruta que voy a hacer a los diferentes puntos. Igual en la cajita de descripción les voy a dejar la misma ruta que yo hice, que es para poder agilizar tiempo, maximizar tiempos y hacer un recorrido que no tengamos que devolvernos en ciertos puntos. Entonces, pues, vamos a empezar. Amigos, para darles una idea, aquí está la plaza principal, la plaza de armas. Vamos a voltear y hacia el lado derecho vamos a empezar a caminar por esta calle, va a empezar nuestra ruta. Bueno, vas caminando derecho a derecho. En esta parte no sé si será la parte de los masajes, diría yo, porque te ofrecen masajes en cada esquina. Si te lo quieres tomar, hay desde los 20 soles. Y vamos por esta calle que es importante. ¿Y por qué es importante? Hay un punto que la gente reconoce mucho, que ya se los voy a mostrar. Aquí está la piedra de 12 ángulos que es muy famosa y reconocida por la majestuosidad de su estructura, que es la perfección con lo que construían los incas. Miren esto. Hay otros, en otros lugares que hay de más. En el Coricancha hay de 14 ángulos, en Machu Picchu hay de 32. Y es una parada que va dentro de nuestra ruta. En la ruta que vamos están en construcciones, están en reparaciones. Yo creo que es por la importancia de este camino, porque este nos va a llevar al barrio más popular de todo Cusco, que es el barrio de San Blas. Esperemos que cuando ustedes vengan, pues ya esté terminada, esté súper bonita, pero igualmente todavía hay paso para los peatones. Y bienvenidos a la famosísima plaza de San Blas. En este momento están haciendo bastantes reparaciones. Bueno, todo en prueba que sea un lugar mucho más bonito para el turista, para la gente que vive acá. Es una plaza bonita, una plaza tranquila, donde vas a encontrar también un montón de artesanías. Aquí está el Museo Taller Hilario Mendivi. Es un arte cusqueño tradicional que se destaca porque tienen estos cuellos largos, como asimilando a las llamas. Todas sus esculturas, si se dan cuenta, son de esa manera. En este momento está cerrado. Pero en dado caso que puede dar a entrar, pues es totalmente gratis. ¿Y por qué es tan importante el barrio de San Blas? Este era el hogar de muchos artistas en la época de los incas, por eso también encuentras bastante artesanías en esta zona. Los primeros artesanos del lugar eran llamados Miquimáe. Estos artesanos ancestrales empezaron a enseñar todo este arte. Aquí normalmente los fines de Seyemana se llenaba de arte para que aprendieran las futuras generaciones. El barrio de San Blas es una visita obligatoria siempre que viajes a Cusco con sus calles empiedradas, todo el tema artesanal y cultural de este lugar. También vamos a ir ahorita a un mirador y vamos a buscar varios points para fotos. Entonces este es el imperdible si vienes a Cusco. Igual caminando está muy cerca de la plaza de árbol. Algunos datos interesantes. Este lugar anteriormente se llamaba Togo Cachi, que en quechua significaba cueva de sal. Bueno, para tomarse buenas fotos, el sol a veces no juega a nuestro favor porque si es en contraluz, pues van a quedar feos. Como por ejemplo aquí, quería tomarme la foto, pero mire, si ve como me veo de oscuro, así mismo pasa en las fotos. Pero vamos a nuestro siguiente punto. En este lugar se dice que se encuentran los rastros mortales de Pachacutet, que fue este señor, fue una de las personas más importantes incas y fue la persona que ordenó construir Machu Picchu. Nuestro siguiente punto es el mirador de San Blas. Para llegar debemos caminar por varias escaleras. Amigos, si se están preguntando si la Sofía fue un poco dura, pues un poco. O sea, es que no tenemos buen estado físico, llega uno un poco agotado. Son pocas escaleras, pero cansan. Y luego te encuentras con esto, amigos, el mirador de San Blas. Caiced viva Perú en la montaña y aquí me parece que sería el escudo de Cusco. Lo difícil también va a ser poder tener la mejor foto cuando viajas solo. Ahí se complica un poco, pero sí se puede, pero sí se puede. Al siguiente punto que estamos visitando es el acueducto, el antiguo acueducto, que también es muy representativo para las fotos últimamente aquí en Cusco. Esto parece un laberinto, pero si siguen mi ruta por Google Maps, pues no van a tener ningún problema. De igual manera, puede estar preguntando a las personas de aquí que son muy amables. Ya llegamos a la entrada del acueducto, mira que dice acueducto virreinal y vamos a caminar por acá. Bueno, amigos, hemos llegado aquí a la zona del acueducto, donde es súper famoso en Instagram para tomarse la foto. Todos vienen aquí para tomarse una muy buena. Y claro que yo no voy a hacer la excepción, así que díganme qué tal quedó. ¿Qué tiene de importante este acueducto? Bueno, porque en el Viajamos en el Tiempo es un acueducto colonial que fue construido aproximadamente en siglo XVII, siglo XVIII. Y hoy en día, lugar turístico. Y justamente al lado del acueducto, una de las calles más populares de esta zona, calle Siete Borreguitos. Esta calle es súper bonita, está llena como de estas macetas que decoran, que hace que el lugar se vea súper llamativo para las fotos. Está muy, muy bonita esta calle. Es que miren qué lindas esas macetas. Tienen los nombres, no sé, de las personas que las sembraron, que las pusieron. Súper bonita esta calle, así que planillenlo, planillenlo ahí como punto que deben visitar cuando estén en Cusco. Miren, esta cruz podría ser un buen punto para una foto. Miren amigos, esta vista tan increíble. No sé si lo alcancen a avisar, pero acá se alcanza a ver la plaza de armas. Yo como siempre tratando de buscar dónde tomarme la buena foto y tengo buena visión para eso. Por ejemplo, aquí está la iglesia y hay esta esquinita, miren, esta esquinita de acá, que se ve muy bien la plaza de armas. Y miren qué tal quedó la foto. Miren. Aquí en la iglesia de San Francisco, si quieren subir al mirador hacia el campanario, lo pueden hacer. Tiene un costo de 10 soles, pues van a poder tener otra visión. Pero igualmente la vista desde aquí ya es suficiente, o sea, vale muchísimo la pena. En Cusco vas a encontrar un montón de miradores, justamente aquí cerca. Ahí está la cruz, el Cristo Blanco, pero ya dije, wow, ya es mucha subida, me agoto, entonces no fui. Pero ahí les dejo las referencias y les dejo en la cajita de descripción las ubicaciones, por si ustedes se animan a ir. Ya después de la iglesia vamos a ver una que se llama La Resbalosa y vamos a bajar por este lado para llegar a la plaza de armas nuevamente. Amigos, creo que les di la rutaza, la ruta, la mejor ruta, que no sea tan agotador, pero que puedan visitar todos estos puntos de interés turístico que son totalmente gratis. Cusco ha sido hasta el momento muy económico, no hemos gastado mucho. Entonces ya vamos a bajar aquí, voy a ir a la plaza de armas y voy a recoger a unos amigos, porque ya no voy a estar solo en este resto de viaje. Voy a estar acompañado, ya más adelante se los presento. Amigos, la calle Resbalosa también la están poniendo bien bonita, espero encontrar a alguien para que me tome la foto de este lugar, miren qué bonito se ve. Antes de verme con mis amigos recordé que hace unos años cuando vine justamente por esta calle que está al lado izquierdo de la iglesia principal de la plaza. Hacia este lado, hay también un excelente lugar para una buena foto, ya se los voy a mostrar. Así que me gusta este último point para la foto, que se ven las fuentes de agua y al final la cúpula de la iglesia de la plaza de armas. Entonces también parece un lugar idóneo. Aparte la subida es muy pequeña, un minuto, un minuto subiendo a la plaza de armas encuentras esta fuente para tomarte esta buena foto. Bueno, ahora sí voy a ir por mis amigos, ellos me van a acompañar a hacer este tour que estaba haciendo con ustedes, que son los que me están acompañando para poderme tomar las buenas fotos, pero lastimosamente perdieron su vuelo y llegaron hace poco. Entonces voy a ir a recogerlos para que vayamos a almorzar y a otros lugares que falta por mostrar de la increíble ciudad de Cusco. Me quedé a encontrar con mis amigos aquí en Coricancha, miren qué lindo este templo, también está buenazo para la foto. Y esto tiene mucha historia, para ingresar a este lugar tiene un costo. Y amigos, miren, allá ya viene. Hola amigos. Qué emoción, por fin ya no voy a estar solo. ¡Eh! Ya vamos en la búsqueda del almuerzo. Bueno, la primera recomendación es que si quieren encontrar algo económico, ya que hay muchísimos restaurantes, tienen que alejarse un poco de la plaza de armas. Entonces estamos en la búsqueda. No tengo un restaurante, es como recomendado, sino voy a buscarlo amigos, uno bueno, bonito y barato, como nos gusta. Caminando encontré como este callejón de aquí, que tiene un restaurante, restaurante Fuego, a 9 soles amigos. Estamos más o menos a una cuadra y media de la plaza de armas, nada más, y solo 9 soles por un menú. Es por acá, mira, y el callejón está bien bonito. La bandera de Cusco. Amigos, es la bandera de Cusco, no es que sean gay friendlies. Aunque sí es una zona gay friendlies, se podría decir. Pero la bandera de Cusco, la bandera de Perú y el restaurante se llama Fuego Restaurante. Vamos a ver qué tal. Trajeron la entrada, que es una sopa de lisas, que preguntando qué era lisas, que son como unas papas ralladas. Pero pues yo le veo que tiene como apio, zanahoria, pedacitos de carne, papa. Bueno, como una sopa bien consistente con hartas verduras. Vamos a probarla. Ay, tiene como cebada también, veo cebada. Me sabe como, sí, como maíz, ¿no? Es más como la cebada. ¿A qué te sabe a ti? Como maíz. Es más por el grano, yo creo, pero está rica. Pero lo que estamos pagando está perfecto. Vamos a esperar a que nos traigan el plato fuerte. Y también viene incluido el postre y la bebida, por 9 soles. Me acaban de traer el plato fuerte, que es un espagueti con pollo guisado y papa a la guacaina. Bueno, la guacaina ya la he probado, la salsa es deliciosa. Y viene también el postre, una gelatina. Digamos que por 9 soles, por eso está bien, amigos. No es un menú que yo diga, guau, qué peruano. Solo por la papa a la guacaina. Pero bueno, igualmente les prometo que en la noche vamos a obtener un momento gomelo. Un momento donde vamos a ir a un restaurante súper elegante, súper top, a probar mucha más comida. Pero les dejo esta opción en la cajita de descripción. Les dejo la ubicación de este callejón de restaurantes que están súper económicos. Los acabo de probarlo y está riquísimo. La verdad no lo esperaba. Yo dije, no, la presentación no se ve como muy rica, pero tiene una salsa. Ay, Dios, qué rico. Mira, 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 mira. Después del almuerzo nos dirigimos a otro destino que se ha vuelto súper mega popular en Instagram, que se llama La Morada de los Dioses. Hay dos maneras de llegar acá. Una, en servicio público. Un bus que te cobra dos soles hasta un punto. Desde este punto puedes caminar hasta La Morada de los Dioses. O también hay unos carros que se van a parquear que te van a llevar hasta el lugar. O también hay cuatro motos que puedes rentar y que te llevan al lugar. Amigos, y hemos llegado a La Morada de los Dioses. Este es su ingreso. Sí queda bastante retirado y por unas calles como destapadas. Pero ya llegamos, amigos. Esta es la entrada. El transporte nos cobró 17 soles por persona, ida y vuelta. Bueno, la tarifa del transporte me pareció buena porque, marica, digo, amigos, es muy, muy lejos, es muy retirado. Vamos a ver aquí el ingreso. El ingreso tiene para personas locales 5 soles, para adultos 10 soles y para extranjeros 15 soles. Los horarios son de 8 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Entonces, después del almuerzo está perfecto este lugar. Bueno, La Morada de los Dioses también es conocida como Apucunac. No pueden nombrar. Como Apucunac Tianan. Amigo, el rey de los viajes. Si te ha gustado el contenido hasta este momento, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y a la campanita para crear más contenido para todos ustedes. ¡Sombrero, viajero! Vamos a pasar por esta cueva que tiene forma de... ¿De qué creen que tiene forma esto? Y más adelante se van a cuenta porque arriba hay algo que encaja perfectamente en esta cueva. Básicamente, este lugar se ha vuelto, como les decía anteriormente, muy instagrameable. Uno paga el ingreso para tomarse las fotos en este lugar, ya que no veo que haya como mucha información, letreros o un guía que te vaya explicando cada escultura, por qué la hicieron, significar. Atrás mío se encuentra la figura del Puma, que representa esa sabiduría, inteligencia, fuerza. Esta es la esplanada de los primordiales. Son estas imágenes gigantes. Miren ese tallado en la roca. Si ustedes lo vieron en persona, es una cosa loca, increíble. ¿Cómo lo hicieron? Son gigantes, están súper, súper bonitos. Así como imitando un poco a la madre naturaleza en Tulum, yo le relacionaría a eso, pero obviamente estamos aquí en tierra inca, tierra de dioses. Está increíble para unas fotos, mejor dicho, las mejores fotos, aunque puede ser un poco costoso pensando en el transporte y la entrada, son fotos que valen muchísimo la pena. Amigos, y aquí temas de la fertilidad. ¿Ya entienden lo de la cueva de abajo? Ahí está este falo. No, pero digamos, ya haciendo más trasfondo, saliendo de la broma, pues este tipo de escultura representa la virilidad, tanto para la fomentación de cultivos, de sus cosechas, de la lluvia, de la comida. Es como la abundancia, representación de abundancia. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, y es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar que ando manejando por la calle que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. ¡Bravo! Aquí, amigos, con el Manuel Turizo peruano, amigos, aquí en Los Souvenires. Hay sombreros de 10, de 15, mejor dicho, para que lleven. Bueno, la visita me gustó. Hay muchas fotos para fotos, un mirador súper bonito. Me gusta, me gusta, muy Instagramiable totalmente. ¿Les gustó, amigos? ¿Les gustó? Me encantó, me encantó. Amigos, si se quieren tomar este tipo de fotos, pues es un aporte voluntario. El lugar que les quiero recomendar para este momento que ahora vamos a tener una sección que se llama Momento Gomelo. ¿Qué es esto? Es una sección en la que vamos a salirnos un poco del presupuesto para hacer algo más top, más trendy, más cool. Les tengo un súper recomendado en Cusco que se llama Kenko Resto Bar. Es un lugar increíble. ¿Y qué tiene de increíble? Una de las cosas más importantes de este bar es que tiene la mejor vista que vas a tener de Cusco. O sea, es un sueño este lugar. Si eres de esas personas que aman los miradores, que aman los tragos, porque aquí venimos a beber un poco al piqueo y a disfrutar de la vista que nos ofrece Cusco. Claramente, en la descripción de mi video les voy a dejar la ubicación de este restaurante. Este restaurante, obviamente, para tener este mirador, pues no va a estar tan cerca al centro histórico. Nosotros tomamos un taxi que nos trajo por 12 soles, es decir, que más o menos pagamos 4 soles para llegar a este lugar. Amigos, estoy muy emocionada que de un momento así, un momento para descansar de tanta cosa y un momento que me atiendan, comer rico y beber delicioso. Ya acabé de pedir, pedí unas cosas que se ven súper deliciosas. Como tradición, siempre le dan a uno en muchos lugares canchita, pero esta canchita está súper rica porque es como una receta especial del lugar que está como picosa y con especias. La verdad, en Perú no había probado una canchita como esta. Está muy buena. O sea, vamos bien. Vamos bien, amigos, qué rico. Este momento glamuroso. Con esta vista. Hola chicos, estamos aquí con Sombrero Viajero, aquí con esta espectacular vista. Cuéntanos un poco más sobre lo que te estás tomando, mi Sombrero Viajero. Bueno, esta bebida que pedí se llama Calis y que es lo interesante. Primero, digo, por Cusco se debe tener tantas iglesias católicas, este es como el santo grial del licor en Cusco. Y está súper cool y está súper diferente, interesante porque tiene como un bloque de hielo, pero este hielo, por cierto, tiene varias especias. Claro, es que se vaya derritiendo el hielo, le va a dar un sabor diferente a este cóctel. Se le siente bastante, también tiene canela. No, esta es como la insignia de este bar. Está muy bueno, amigos. Y salud por todos ustedes. Por más momentos comelos. Por Cusco. Bueno, amigos, llegó mi plato. Este plato es como uno de los más costosos de acá y fue el que más me recomendaron. Esto es una milanesa de pollo de la parte de la pierna. Viene con tocino, queso, champiñones. Básicamente es una pizza, pero en vez de base de harina y salsa, es a base de pollo, con unas ricas papitas como el casco, unas salsitas. Si estuvieran aquí, huele a una salsa napolitana. Básicamente es una pizza con pollo. No he probado algo así. Y estoy muy emocionado. ¿Dónde estamos cubiertos? Si tienen sus sabores como mediterranos, como italianos, sí sabe como una pizza, pero base de pollo. Está buenazo, amigos. Voy a juntarles a mis amigos qué tal les pareció lo que pidieron. Mi amigo pidió unas piernitas de pollo en salsa teriyaki con papitas. A ver, amigo, échate el bocado. A ver. ¿Qué tal? Excelente. ¿Sabrosa? La verdad, la verdad. Me encantó. Ok. Uno de los mejores sitios de Cusco. Amiga. Y mi amiga, pues, si se pidió un tradicional ceviche, pero este es de trucha. Creo que no has probado el ceviche de trucha, ¿no? No, no lo has probado. Vamos a probarlo. Delicioso. Bueno, unas amigas me dijeron que para comer bien el ceviche tenías que mezclar el camote, la cebolla y el pescado. Pruebalo. Pruebalo que así me dijeron que se comía el ceviche y no quiero decepcionar a mis amigos peruanos que me están viendo. ¿Y tú no las decepciones? Camote, cebollita y el pescado. Y vale. Así se come el ceviche peruano. Uy, amiga, qué bocado. Qué bocado. Amor. ¿Cuánto valió el total? Aquí les muestro la factura. Tuvo un valor de 188 soles por los tres. Es decir, que cada uno pagó aproximadamente 47 soles por esta velada increíble entre amigos. Y la pregunta es, sombrero viajero, ¿cuánto te valió esta aventura? El transporte Puno Cusco tuvo un costo de 39 soles. Transportes internos 28 soles. Alojamiento en el Parihuana Hostel 35 soles. Desayuno más jugo 11 soles. Almuerzo en el restaurante Fuego 9 soles. Ingreso a la Mora de los Dioses 15 soles. Cena y cóctel en Kenko Bar 47 soles. Todo esto para un gran total de 184 soles que son tan solo 46 dólares. Muy bien amigos, lo logramos. Vamos a estar varios días en Cusco pero haciendo diferentes actividades. No te pierdas el próximo video donde visitaremos la montaña más colorida del mundo, la más bonita, un trekking espectacular, unas vistas, uno de los lugares más visitados del Perú después de Machu Picchu. Así que nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte a mi canal y darle click a la campanita. Y hasta la próxima viajeros. Chao, chao. 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 Chao, chao.